La teoría del manejo del error La teoría del manejo 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 del oportunidades las mujeres no muestran este sesgo hay un optimismo ilusorio pensamiento de que a la persona le va a ocurrir todo lo bueno y hay una ilusión de invulnerabilidad un pensamiento de que no le va a ocurrir nada negativo dentro de los procesos de percepción social hay unos elementos esenciales que son la selectividad y el carácter activo la selectividad por ejemplo atención selectiva para el carácter activo por ejemplo esquemas ejemplares conducta no verbal esta es el intercambio dinámico y casi siempre cara a cara de información mediante claves que no son palabras de pablo y friedman 1998 y dice la conducta no verbal nos sirve para inferir qué emociones está haciendo la otra persona y cuáles son sus intenciones hacia nosotros de forma genera se suele pensar que es una conducta no intencionada pero también se ha demostrado que algunas personas regulan su conducta no verbal cuando les interesa disimular lo que sienten y aparentar lo que no sienten las expresiones no son únicamente la manifestación de un estado interno sino acciones que tienen una finalidad comunicativa un niño sonríe ante la persona que le ofrece un caramelo pero no cuando está solo mientras lo saborea hablemos de formación de impresiones hay dos enfoques principales para explicar cómo formamos impresiones sobre otras personas tendencia relacional está centrado en la coherencia de la impresión y la combinación lineal está centrada en su carácter evaluativo hablemos de varios enfoques del enfoque de tendencia relacional y del enfoque de combinación lineal el enfoque de tendencia relacional para Hatch en 1946 investigó sobre la formación de impresiones presentaba unos rasgos iniciales un estímulo para que se formara una imagen de una persona a continuación facilitaba rasgos diferentes respuesta y pedía que se indicasen en qué medida se aplicaban a la persona descrita unos rasgos centrales los rasgos de la primera lista que toman tal importancia que son determinantes en la impresión formada por los participantes el resto de los rasgos quedan supeditados a ellos y unos rasgos periféricos el resto de rasgos con una tendencia relacional en una lista de rasgos cada uno de ellos depende del conjunto puede haber un cambio de significado y el enfoque de combinación lineal es opuesto al de la tendencia relacional de Anderson de 1981 no admite el cambio de significado y existen tres modelos el modelo A modelo suma el modelo B modelo promedio y el modelo C modelo de la media ponderada en el modelo suma este postula una simple suma del valor de todos los rasgos de la lista en el modelo promedio lo realmente operativo es la media del valor de todos los rasgos y niega el modelo suma y dice no es lógico que una lista larga sea más extrema que una corta solo por su longitud y el modelo de la media ponderada en el que indica que no todos los rasgos mantienen la misma importancia en todos los contextos para Fischer y Neuwer en el 1990 estos defienden que los dos planteamientos tendencia relacional y combinación lineal pueden resultar operativos si bien no simultáneamente las combinaciones holísticas predominarán en situaciones en las que se exige rapidez en cambio se analizarán con detalle cuando haya una motivación elevada y tiempo para su integración hablemos de los factores que influyen en la percepción social estos factores son tres factores asociados al perceptor factores asociados a la persona percibida y factores relativos al contenido de la percepción en cuanto a los factores asociados al perceptor para Fischer y Neuwer en 1990 solo cabe esperar un procesamiento por separado de los elementos de percepción disponibles si la persona persigue formarse una impresión segura del otro para Hilton y Durley en el 1991 dicen que las situaciones de diagnóstico y situaciones de acción las diferencias y dicen las situaciones de diagnóstico son aquellas en las que el objetivo es formarse una impresión lo más exacta posible de la otra persona y en las situaciones de acción conocer a la persona con la que se va a interactuar no es un objetivo prioritario en estos casos es más útil el uso de esquemas para Jones en el 1990 este dice que las expectativas relativas a la categoría y las expectativas sobre la persona concreta percibida y hay otros factores el de familiaridad el de valor del estímulo que genera a su vez el de acentuación perceptiva con una exageración perceptiva de las características del estímulo respecto a otros el efecto halo que es una generalización de una característica positiva del estímulo al estímulo en su conjunto un significado emocional del estímulo que este es un grado en que la persona percibida puede satisfacer nuestras necesidades o deseos o suponer una amenaza una perspicacia perceptiva que esta es cuando esperamos un beneficio estaremos más atentos a la información positiva y una defensa perceptiva esta es que si esperamos un perjuicio tendremos a ignorar la información los factores asociados a la persona percibida la persona percibida desempeña un papel activo en el proceso perceptivo según Schlenker en el 1980 hay un manejo de impresión con unos intentos de las personas que se saben observadas para alterar a su favor el resultado del proceso perceptivo las estrategias más importantes son congraciamiento e intimidación para Cialdin Borden Torne Walker Freeman y Sloan en el 1976 estos son los principales estudios sobre el autoensalzamiento y el último factor el relativo al contenido de la percepción decimos que percepción e interacción va siempre unidas lo que se dice para la segunda se aplica a la primera con un efecto del orden orden en que se presentan los distintos elementos que se describen a una persona como son el efecto de primacía y el efecto de recencia en cuanto al efecto de primacía son los primeros valores los que más influyen para Axe y Anderson y en cuanto al efecto de recencia son los últimos valores son los que más influyen para Jones en 1990 dice que para que se dé el efecto de primacía los rasgos que aparecen en primer lugar deben de tener una mayor claridad deben de tener una mayor concreción deben de tener también una mayor relevancia y deben de tener una mayor capacidad para conseguir que el perceptor se implique en el proceso con un tono evaluativo de los elementos informativos y dice si una descripción se combina en rasgos positivos y negativos los segundos tendrán más impacto ocurre igual con la información que no es redundante y clara y hay unos rasgos de personalidad estos son cruciales cuando se entabla una relación duradera vamos a hablar de procesos cognitivos automáticos y controlados para que una respuesta sea automática es necesario que la información se haya procesado de forma repetida en los años 70 se empieza a considerar la idea de que los pensamientos y comportamientos racionales del ser humano no siempre son conscientes y controlados en un principio se consideró que los procesos automáticos eran opuestos e incompatibles entre sí y que se diferenciaban en cuatro aspectos que Barck en el 1994 llama los cuatro jinetes de la coplarisis y son la conciencia la intencionalidad el control y la eficacia estos procesos controlados son más lentos ya que requieren mayor esfuerzo cognitivo la distinción entre ambos procesos no se puede establecer de una manera tajante es más adecuado hablar de distintos grados de automaticidad a lo largo de un continuo el polo más extremo de automaticidad serán los procesos precoscientes percepción subliminal priming etc el siguiente grado serían los pensamientos post conscientes o sea se tiene conciencia de que se ha percibido y procesado la información pero no de su influencia en juicios y respuestas posteriores según Forgas en 1998 después nos encontramos con el procesamiento dependiente de metas este requiere un control intencionado inicial en función de las metas y motivaciones pero una vez iniciado las personas pierden el control sobre el proceso se hace evidente de varias formas una dificultad para suprimir pensamientos no deseados según Beckner 1998 rumiaciones que son pensamientos conscientes dirigidos a un objeto dado durante un periodo prolongado fruto de una meta frustrada según Martín y Tesser en 1989 y el de inferencias espontáneas sobre rasgos de personalidad en el polo opuesto encontramos los procesos controlados plenamente conscientes e intencionados para Goldzer y Hausen y Scherer en el 1990 dicen que antes de poner en práctica una decisión son necesarios dos procesos uno deliberativo y otro implementación de la decisión tomada el deliberativo se consideran las opciones y sopesan los pros y contras a continuación hablemos de la relación entre el afecto y la cognición la influencia del afecto sobre la cognición y la influencia de la cognición sobre el afecto la influencia del afecto sobre la cognición el afecto ¿qué es el afecto? el afecto es lo que sentimos o el estado de ánimo que tenemos y la cognición la cognición es la forma en la que se procesa la información social y la cognición caliente es el estudio iniciado en los años 90 y la manera en que nos sentimos moldea y contribuye a conformar como pensamos aunque la influencia se da también en sentido contrario para Mayer y Hanson en 1995 el estado de ánimo influye en los juicios sociales que se hagan sobre uno mismo y sobre los demás de forma que se van a elaborar juicios positivos cuando se tiene un estado de ánimo positivo y lo contrario cuando estemos con un estado de ánimo negativo hay un efecto de congruencia con el estado de ánimo el estado de ánimo influye tanto en la forma en la que percibimos e interpretamos los distintos estímulos como en la forma en que recordamos hechos pasados y en los sesgos que cometemos en cada uno de estos procesos hay un modelo de infusión del afecto según Forgas en el 1995 en el que dice que el estado emocional influye a través de dos mecanismos uno afectando a la atención y codificación de la información procedente del medio y también a la activación de categorías y esquemas y este actúa cuando recibimos información del medio y dos sirviendo de pista informativa para inferir nuestro juicio sobre un determinado estímulo y este actúa cuando usamos heurísticos el efecto del recuerdo dependiente del estado de ánimo es la congruencia que se produce entre el estado de ánimo del momento en que se procesó la información y del que se tiene en el momento de la recuperación y el efecto del recuerdo congruente con el estado de ánimo para Fisher y Taylor en 1991 es la tendencia a recordar la información positiva cuando tenemos un estado de ánimo positivo y negativo cuando tenemos un estado de ánimo negativo la congruencia se produce entre el estado de ánimo que se tiene al recuperar la información y la valencia de la misma ambos efectos intentan explicar el impacto del estado emocional en la información que se recuerda aunque no son los únicos para Edward y Brian en el 1997 decía que la información que provoca reacciones afectivas se puede procesar de forma diferente y ser por lo tanto más difícil de ignorar la información se puede convertir en una contaminación mental y la otra influencia la de cognición sobre el afecto esta tiene esta teoría es la de dos factores de la emoción para Shansher en 1964 dice que en ocasiones nos resulta difícil identificar nuestras emociones por lo que vamos a inferir su naturaleza a partir de las situaciones en las que experimentamos la activación las estructuras cognitivas también tienen impacto en las emociones los esquemas basados en experiencias anteriores pueden incluir una etiqueta emocional hay un pensamiento retrospectivo para Ticosni en el 2001 y se trata de disminuir el impacto de sucesos negativos o frustrantes a través de cogniciones para Tyser Braslavsky y Bob Minster en el 2000 demostraron que la elección de caer en la tentación implicándose en actividades con consecuencias negativas no es automática sino estratégica y es una de las tendencias que usamos para reducir la angustia y por último de este tema vamos a hablar del papel de la motivación en la cognición social para Kruslensky en el 1989 este defiende que es difícil concebir una actividad cognitiva libre de base motivacional o sea cognición caliente respuesta estrategia motivada hay un razonamiento motivado para Kunda en el 1990 en el que dice que la motivación está presente en todas las diferentes fases del proceso cognitivo y que las metas influyen en qué creencias y reglas aplicamos al hacer juicios y también en cuánto tiempo y esfuerzo dedicamos para Kruslensky este clasifica las metas según su efecto en la cognición y la clasifica en dos A y B A metas de precisión y B metas de dirección en las metas de precisión son las que nos motivan para llegar a la conclusión más acertada proceso deliberativo y en cuanto a las metas de dirección nos motivan para llegar a una determinada conclusión que es la que más nos conviene que es las metas las metas las metas y la que más nos conviene a la 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 la